Para mí el Alumni Weekend es una experiencia maravillosa que me permite recordar unos tiempos de felicidad, de unos principios muy sólidos. Yo recuerdo todavía cuando entrábamos en clase de anatomía, todo el curso nos poníamos de pie. Mi primera palabra es muy sencilla, junto con la enhorabuena, es gracias. Gracias de verdad por venir. Pues la verdad que uno no es consciente de lo que va a sentir hasta que está de nuevo en la universidad, pisa la facultad, ves a los compañeros con los que has pasado tantas horas. Compartir con los amigos y esto se confirma, puesto que los mismos que llegamos a hacer amistad aquí todavía seguimos siendo amigos. Y con todos ha sido muy entrañable y realmente te llega mucho al corazón. La universidad trabaja por los alumnos, pero sueña con sus antiguos alumnos. Y para nosotros que volváis, pues también es muy inspirador. La verdad que para mí fueron como la época más especial de mi vida, los mejores años. Pues la verdad que excedentes, no muy bien, excedentes. Estudiábamos y nos formábamos integralmente. Y esta universidad se lleva en el alma y lo he comprobado al ver a mis compañeras. Nos hemos alegrado de volver a vernos, de lo que hemos disfrutado, de lo que hemos aprendido. Los antiguos alumnos hacen presente a la Universidad de Navarra en tantos ámbitos profesionales a los que lleváis el mensaje de esta universidad, que es un mensaje de trabajo bien hecho, de prioridad de las personas, de servicio a la sociedad, de visión trascendente de la vida. Nos hemos dicho, nos queremos muchísimo y es que es verdad, porque hemos compartido muchas cosas. Ha sido muy bonito, o sea, que es de verdad un momento muy especial. Bueno, yo siempre me he considerado una orgullosa alumna de la Universidad de Navarra. La verdad es que uno parece que nunca se ha ido y lo que más ilusión me ha hecho ha sido reencontrarme con los profesores. La universidad ya entonces era una gran universidad como lo sigue siendo. Es un orgullo ser parte de ella. Esa internacionalización de la universidad. Creo que es algo que quizá ha hecho de menos de lo que pudo ser y hoy ya es. Hay caras que recuerdas, caras que menos, pero gracias a Dios tenemos estas tarjetas identificativas maravillosas. Vuelto los años felices de recuerdos. Ha sido maravilloso. Es una época que se recuerda con gran cariño, ¿no? Una ilusión, mucha ilusión. El truco es, llega alguien de frente, ¡hey, qué tal! ¡Juan Ignacio! Y ya está todo solucionado. Y sentarte donde habías estado antes, bueno, pues compartiéndolo todo, ¿no? En el día a día. La verdad es que hemos sido muy felices aquí. Muy felices. Desde esta perspectiva de la Universidad de Navarra se ve el mundo con esperanza. El mundo lo transforman las personas y a las personas las transforma la educación. Después de 50 años se recuerda con muchísima nostalgia muchas veces, con mucha satisfacción. Lo que ha cambiado muchísimo es la forma de enseñanza que es fundamental. Aprovechad el momento porque se pasa, pero las risas se mantienen ahí. Y buscad a la gente con la que habéis tenido risas. Que lo aprovechéis todo, o sea, pero todo. Nervios al principio, luego ilusión, alegría, conectar un poco con vivencias, ¿no? De la juventud. Te dan ganas de vivir, el recordar que has sido feliz, de seguir luchando y de seguir colaborando con la Universidad de Navarra. Gracias, acompañadnos en nuestros proyectos y por favor no dejéis de estar en contacto. Gracias, acompañadnos en nuestros proyectos.